La Comisión Electoral Nacional convoca el tuitazo por Cuba, voto por ti, los próximos días 23 y 24 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en apoyo a las elecciones de delegados municipales a celebrarse el próximo 26 de noviembre. Utilizando las etiquetas por Cuba, voto por ti y Cuba, en la red social Twitter, se mostrarán las razones por las que los cubanos asistirán a las urnas.